que muchas mujeres se te deben regalar. Sí. Y las tengo que espantar como moscas, diciéndole que estoy comprometido con la mujer más linda, más cariñosa, más afectuosa, más tierna. Gracias, mi amor. Te amo. Nunca me dejes. Prométeme que nunca me vas a dejar. Pero si lo hiciera, si lo hiciera, me estaría suicidando. Sos el aire que respiro. Y tus ojos... Tus ojos son como dos lagos de agua cristalina. Agua que me llama. Agua que me inunda. Agua que me ahoga. Malvinas. Por favor. Buenas noches, Laureano. Esta es una casa decente. Gracias. Gracias. Aquí te traigo a Ana María que se quiere ir Y no encuentro el modo de convencerla de que se quede Eva, yo voy a estar bien en cualquier lugar No quiero escucharte decir eso nunca más Agustín, por favor, déjanos solas ¿Bien? Siéntate Eva, yo quería hablarte Porque no es justo que yo venga a armar Lía en esta casa Ustedes estaban en paz Tu prima tiene razón No tenés que hacerle caso a ella Y la paz de esta casa En realidad no existe Me vas a tener que perdonar No No te recibí como Te mereces Y que Hoy no tengo un buen día Puedo preguntarte ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Me pasa que No doy más De afuera mi vida debe parecer Un cuento de hadas Pero no es así No soy feliz Me pasaron muchas cosas hace muy poco tiempo Tuve un hijo Murieron Murieron Mi abuelo y Mi mejor amiga Dejé el colegio Me trajeron a vivir a esta casa Me recuperé a mi amorosa familia De golpe fui La dueña Me encontré Presidiendo una empresa De la que Hasta hace muy poco tiempo No sabía nada Me siento sola Muy sola Es fácil, señor Yo me cargaría la selección de personal En las entrevistas, ¿no? ¿Y yo la ayudaría? Sería una especie de secretaria de mi hija ¿Vos creés que un primer año de psicología Te sirve para hacer estos menesteres? Bueno, para trabajar en cualquier otra empresa, no Pero en la nuestra, sí No me van a pedir el título Yo no estoy hablando del título, Lucila Estoy hablando de que sería injusto Pero yo no dudo de tu capacidad Pero tu inexperiencia Te puede hacer cometer errores graves Supongamos que haces una evaluación equivocada De alguien que necesita mucho el trabajo ¿No lo pensaste eso? Ay, por favor, Junior No nos quite las ilusiones Queremos trabajar en la empresa Es todo Ay, Dios ¿Y? ¿Alguno sabe algo delante? Sí, que es un gordito simpático Junior Nada, no sabemos nada Tomá donde está Porque tal vez él pueda decirnos algo En la casa de la novia Ah, Junior ¿Tenés el número de teléfono? 7-8-2 ¡Lucila! ¡Lucila! Yo, eh, lo voy a llamar ¿Qué dijiste? Nada Yo mejor me voy Hasta mañana Hasta mañana, señor Me voy a dormir ¿Se puede saber qué es lo que pasa? Que cuando yo llego Todos disparan ¿O es que tengo mal olor? Una desgracia Una verdadera desgracia ¿Qué pasó? ¿Contáme qué pasó? Ala, se equivocó Puso la fórmula En el cúster En el cúster ¿En el cúster? Tranquilo Creía que era un revés Tranquilo Al menos ahora Tu intestino No va a tener lugar Si me aparezco con la fórmula Me van a arrancar Los intestinos ¿Laureano? ¿Qué? Por favor Tienes que conseguir La fórmula de nuevo Esto es imposible ¿De dónde voy? ¿De dónde voy a sacar otra? Yo lo sé Yo lo sé Lo sé Tengo que salvar Peña ¿O tengo que salvar? Si no me la consigues Voy a tener que contar A los tuyos Todas tus aventuras No Pero yo ya había cumplido Y el que se tragó La fórmula Fue este vos Escúchame Al que van a quemar Pasen a mí Así que consigue la fórmula Sí Está claro Lo voy a intentar Lo voy a intentar El amor de adelante Se vino a vivir conmigo ¿Ves? ¿Ves que tengo razón? Y cuando venís acá Es toda una hazaña Que llegues a mi habitación Sin que alguien te vea Y los hoteles Me dan un poco de asquito Mi amor Sería Sería fabuloso Que Que nos compráramos Un departamentito Un lugar para vos Y para mí Solos Donde podamos Encontrarnos solos ¿No te parece una buena idea? Sí Sí Yo podría ocuparme De conseguir uno De alquilarlo De comprar uno chiquito Ay sí Mi amor Me encantaría Y yo podría Decorarlo Comprarle muebles Y hacer De ese Lugarcito Nuestro anidito De amor Sí Claro que sí Mira ¿Qué aceptaste? ¿Qué aceptaste? ¿Cierto amiga? ¿No me propusiste Que fuésemos amigas? Muy bien Vengo a demostrarte Mi amistad Quiero decirte Que tu novio Tiene un Coquito Departamento Para llevar a sus Amantes El amor El amor Está frente a mi puerta Quiero entrar Y ve que está entreabierta Despertar El amor El amor No sabe de esperar No suele ni avisar Y entra El amor Me enreda En la aventura El amor El amor Si es el amor